Y se conoció esta mañana el premio Nobel de Química, estamos hablando de un profesor israelí, la Academia Sueca lo premió al descubridor de los cuasicristales, se trata de Daniel Schechman, reconocido por la Academia de Suecia, el único ganador en solitario del ámbito científico. El químico fue reconocido con este galardón por su descubrimiento de los cuasicristales, un trabajo notable, solitario, tenaz, basado en sólidos datos empíricos, según la argumentación de la Academia. Se llevó el premio entonces Nobel de Química 2011.